El USS Delta Team, conocido informalmente como Wolfpack, era un escuadrón de élite de agentes encubiertos empleados por el servicio de seguridad de Umbrella, siendo el ala paramilitar de la corporación farmacéutica. A raíz de la destrucción de la unidad original, Umbrella formó un nuevo equipo Delta que consta de seis miembros. A fines de 1998, el equipo Delta fue enviado por el comando USS para infiltrarse en las instalaciones de Umbrella en Raccoon City. Sus órdenes fueron ayudar al equipo Alpha de Hank en su misión de recuperar una muestra del virus G del Dr. Willem Birkin, un científico deshonesto que traicionó a la corporación Umbrella al intentar vender su creación al gobierno federal de los Estados Unidos. Sin embargo, el Delta Team se vio obligado a retirarse de las instalaciones después de que Birkin se inyectara el G-virus, mientras Hank se quedaba para completar la misión. Una semana después, Raccoon City fue contaminada accidentalmente por el virus T de la corporación, lo que obligó a Umbrella a desplegar el Wolfpack en el área en cuarentena, con órdenes de comenzar la operación Raccoon City. El hecho de no contener el brote colocó a Umbrella en una situación precaria, ya que si el mundo alguna vez se enterara de su participación en la destrucción de la ciudad, así como de su investigación en armamento biológico, la reacción violenta seguramente destruiría a la corporación. Para garantizar la supervivencia de esta, el Wolfpack fue enviado para destruir todas las pruebas que pudieran incriminar a Umbrella, incluidos los civiles y los oficiales del RPD, porque cualquier sobreviviente sería testigo ocular y por lo tanto una amenaza potencial. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos envió un destacamento de tropas armadas para hacer cumplir la cuarentena de Raccoon City y terminando con ello la naturaleza de la participación de Umbrella en la contaminación del área. Como resultado, el Wolfpack luchó y mató a numerosos soldados estadounidenses a lo largo de su misión, con el objetivo de ser extraídos luego de cumplir su misión, o de lo contrario serían abandonados a su suerte. Vladimir Brodovsky, con el nombre en código Spectre, era conocido por su gran capacidad de tiro. Spectre también tiene un dispositivo similar a las gafas, la cual se puede usar de muchas maneras, como mirar a través de las paredes y obtener imágenes térmicas. También se caracteriza por ser un experto francotirador. Anteriormente con los servicios de seguridad de la antigua Unión Soviética, Spectre se adaptaba bien a su papel como técnico de inteligencia, donde su falta de características físicas o sociales destacadas lo ayudaba a permanecer prácticamente invisible ante cualquier situación. Su trabajo lo puso en contacto con el lado más sólido de la vida, algo por lo que pronto descubrió que tenía afinidad. Explotó su red del inframundo para su propio beneficio, como el chantaje, que finalmente lo puso en conflicto con las autoridades. Como resultado, Spectre tuvo que huir de Rusia, con investigadores y autoridades pisándole los talones en cada paso del camino. Encontró un hogar en los Estados Unidos y sus habilidades de vigilancia han asegurado regularmente que la corporación se mantenga bien informada y que el Delta Team mantenga la ventaja en situaciones de combate. Antes de su servicio en la corporación Umbrella, Michael Snyder había desarrollado habilidades excepcionales como una médico alemán, convirtiéndose en una excelente sanadora, con un gran interés en el que el cuerpo humano funcione a su máxima capacidad. Sin embargo, su aptitud para la medicina extrema contrasta en su desprecio por la vida humana. En lugar de respetar a sus pacientes, disfrutaba haciendo el terror, detallando la cantidad exacta de dolor que se pueda soportar bajo su cuidado. Su deleite personal en la agonía de una persona es aún más evidente en el hecho de que rara vez recurre al uso de anestésicos en sus tratamientos. Tras el alta de Snyder, la militar retirada hizo un intento fallido de reintegrarse a la sociedad, pero su falta de preocupación por los demás así se hizo totalmente inadecuada para seguir practicando la medicina en un papel civil. Sin embargo, Mikaela con habilidades como médico, combinado con su falta de ética o de sentimentalismo, en última instancia clasificó para su empleo en la unidad del servicio de seguridad de Umbrella, en la que se ganó el nombre en clave de Berta. Además de su nueva afiliación con la corporación Umbrella, Berta también vende sus servicios a los contratistas privados, utilizando su experiencia como profesional de torturación a sueldo. A través de su amplio conocimiento de la anatomía humana, Berta ha desarrollado ciertas técnicas de interrogatorio que le permiten causar sufrimiento inmenso en sus torturas pero sin matarlos. Héctor Hevers, con el nombre en clave Beltway, es un experto en armas explosivas, vistiendo una armadura igualmente pesada con un cinturón de granadas a lo largo de la cintura, junto con una prótesis en la pierna izquierda. Originario de Puerto Rico, Beltway descubrió temprano en la vida que hacer reír a la gente era una buena manera de ganarse su confianza y amistad. Con el paso del tiempo, sus bromas prácticas se volvieron más físicas y a menudo involucraban la completa humillación de su objetivo. Cuando descubrió que los explosivos podían desempeñar un papel clave en su sentido del humor único, su futuro camino se hizo más claro. El atractivo irresistible de los explosivos de grado militar lo hizo unirse al ejército, canalizando sus tendencias hacia una carrera. Sin embargo, todavía no había aprendido la moderación, lo que resultó en una descarga deshonrosa, la cual estaba a solo un paso de una corte marcial. Beltway carece de sentido de la compasión y se dio cuenta de que sus talentos especiales eran perfectos para los Estados Unidos, siempre que puedan mantenerse con una correa corta. Como dice su biografía oficial, Beltway es generalmente el miembro más cómico del Wolfpack, ya que a menudo se burla de la situación en la que se encuentran, aunque su oscuro y mórbido sentido del humor tampoco se ha desvanecido. Este personaje parece tener sentimientos amargados hacia sus empleadores anteriores, a juzgar por sus comentarios degradantes sobre los soldados de Spec Ops, y él comenta que están muriendo por nada cuando los encuentra por primera vez en el laboratorio de Birkin. También tiene un vocabulario muy vulgar, ya que maldicen casi todo su diálogo, más que cualquier miembro de Delta en general. Antes del estallido de Raccoon City en septiembre de 1998, Vector fue asignado como reconocimiento al nuevo constituido USS Delta Team. Al igual que los otros miembros del Wolfpack, el uniforme de Vector estaba muy personalizado, tanto en tecnología como en apariencia. Las características únicas del traje incluían un camuflaje activo incorporado, permitiendo que el usuario se volviera invisible por un corto tiempo, siendo este periodo y tecnología que le permitieron imitar la apariencia de otra persona también. Entrenado en artes marciales por su compañero agente Hank, junto con varios maestros japoneses, la destreza de combate de Vector, particularmente en el combate con cuchillos, fue muy respetada por sus superiores. Ha pasado el tiempo de formación directamente bajo el OSS, siendo esta por petición del líder del equipo Alpha Hank. Ambos comparten un respeto mutuo de las capacidades de los demás, y tienen un desprecio frío para cualquier soldado del OSS que consideren inferiores. Christine Yamata, con el nombre en código 4-Ice, es una operadora y viróloga del servicio de seguridad de Umbrella. Se desempeñó como científica de campo del equipo, a menudo expresando un interés inusual en las voos desarrolladas por Umbrella. Christine se ha dedicado a la ciencia desde que era niña. Como resultado, no desarrolló las habilidades sociales necesarias para convivir con éxito en la edad adulta. Está separada de las emociones humanas normales, y ve a las personas simplemente como caldo de cultivo para su amor singular, la virología. Esta rama particular de la ciencia, es la única razón por la que ella es parte de la USS. Su motivación es que este es el mejor lugar para ella, no solo estudiando algunos de los brotes más mortales del mundo, sino que experimente con algunos de los avances virales de vanguardia de Umbrella. No tiene reparos cuando se trata de recolectar y experimentar con sujetos humanos vivos, y en muchas misiones se le ha descubierto experimentando unos heridos, y a menudo en cautivos. Esto ocasionalmente ha demostrado ser perjudicial para la misión en curso, sin embargo su conocimiento práctico del uso de virología en el campo no tiene paralelo. Karen Lesprox, conocida como Lupo, se desempeñó como especialista en asaltos del Delta Team y líder del equipo durante la operación Raccoon City. Karen es una agente experimentada que se retiró de las fuerzas especiales francesas para concentrarse en construir una vida doméstica, criando con ella una familia propia. Finalmente se casó, pero su esposo demostró ser un hombre violento, aunque toleró su naturaleza abusiva por el bien de su hijo, al confiar en su entrenamiento y disciplina como exsoldado. Sin embargo, ella finalmente mató a su cónyuge con sus propias manos, cuando este comenzó a golpear a uno de sus hijos. Después de que un juez comprensivo la absolvió, Lesprox trató de crear a sus hijos como madre soltera, una tarea que demostró ser incapaz de llevar a cabo. A pesar de sus esfuerzos por asimilarse en un entorno civil, los instintos de arena como soldado permanecieron profundamente arraigados en su naturaleza. Por lo tanto, regresó a trabajar como contratista privada, vendiendo sus servicios como mercenaria el mejor postor para mantener a sus hijos. Bajo el nombre en clave Lupo, o Lobo en italiano, ella sirve como experta en tácticas de asalto y uso de armas, así como la líder del equipo, aunque espera la misma disciplina y obediencia de sus compañeros de equipo que a sus propios hijos. Su estilo de liderazgo mantiene un vínculo emocional entre ella y el resto del Wolfpack, lo que los lleva a apodarla cariñosamente como su madre lobo. Y hasta aquí finalizamos con el video, para ti ¿cuáles fueron tus personajes preferidos? Si el video te gustó dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!